Vamos a grabar cómo le vamos a hacer un piercing ayer el hombre, que está muy nerviosa. ¡Ay, Dios! A ver, mirá también. Hay trucos, para que no estés nerviosa, mira. Voy a utilizar guantes blancos, guantes rosas, a poco con la chaqueta. Guantes rosas son para que no estés un poco nerviosos. ¡Ay, Dios! Tranquila, relájate. Creo que no te va a dar un infarto, ¿eh? ¡Sí! ¡Mama, que no le traves tú también! ¡Sí! Guantes rosas, para que no estés nerviosos. ¡Qué ritmo! A ver, arriba o abajo? Donde sí, pero arriba, ¿eh? Aquí abajo. ¿Dónde te digas? ¿Prateado? ¿Prateado, verdad? ¿Prateado? ¡Prateado! Este es un documento hecho en... ¿Cuál es todo el mundo si quiere grabar las cosas? No, yo no, ¿eh? A mí no me ha tirado ni una. Todo el mundo me lo pide, me lo pide muy bien. ¿En serio? Sí, claro. Va a tener una pasilla, mi querida. ¿Qué te voy a decir? Si me grabas, me trago, mujer. A mí no me ha tirado ya. Sí, ¿por qué no? ¡Ay, Jenny! Te muevas, tú te muevas. ¿Por qué estoy terminando? Sí, eso es porque estoy feliz. Trae que apagado el ventilador. Relájate y disfruta. Grábale. No, a mí no. Sí. Ay, Dios. Yo grabo aquí. A poner una mascarilla, por si salpican sangre. No, no. No, pero hay truco para las mascarillas. ¿Sabes cuál es? Bien. ¿Le dibujas así? Jenny. No, válida. ¿Eh? No. ¿Qué estás grabando? Le dibujas la sonrisa, la mascarilla. ¿Qué? No, válida. Vamos en el ombligo de Jenny ¡Para! ¿Qué me pone nerviosa? Jenny Esta es la aguja con la que se lo voy a hacer No pincha, ¿eh? No hace cosquillas ¡Solo! ¡Vamos allá! ¿Con dolor o sin dolor? Sin dolor, sin dolor Nada ¿Estás grabando? Sí Luego ya se lo paso, para que lo tenga para toda la vida Mirad No mires ¿Dónde? Un poco ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué tal? ¡Bien! ¿Estás viva? Sí ¡Una, dos, tres! ¿Qué os he puesto? ¡Adiós, qué dolor! ¿Qué tal? Hasta luego ¿Dolió mucho, mucho, mucho? No Espera ¿Más? Listo Ya tienes piercing ¡Adiós! ¡Hala! ¡Y sin dolor! ¿Todo para ti? ¿Dolió mucho? No ¡Listo! ¡Arriba!